Andes, sonidos, torpean Queremos agradecer a mi compadre Hernán que ya está con nosotros la gente de Coacalco Bienvenidos a la llamabanía Los últimos temas de esta noche, nos vamos Gracias a que se ha comido el tiempo en este programa Así es como iniciamos Estamos iniciando Bienvenidos, bienvenidos hoy Vamos a bailar, es la cumbia de los efectos especiales Ya llegaron, ya están aquí Para el ingeniero Juan, qué bonito nombre El ingeniero Juan Charanga Abrazo Vamos a bailar, un clásico de clásicos De la verdadera época de la cumbia Estamos iniciando, bienvenidos a la llamabanía Saludos para Arturo García Toda la familia Piedra Llamberos de Corazón Saludos Juanito en especial para la familia Toda la familia Martínez Familia Vargas Y mi compadre, el famoso Pulpo Toda la gente El lavandero Allí en Pueblita de la Bella siempre Llamba Llamba Es en sintonía toda la familia Piedra Así es como estamos iniciando Nuestro programa Venga ese ritmo, venga ese sabor Ahí nos vemos con sonido de rebao En su gran aniversario El próximo 24 de noviembre Saludos de licencia Juanito para el famoso sonido travieso Ya llegó esta noche mi compadrito Hernán, sonido travieso 44 años, 4 décadas, 4 generaciones No te puedes brincar del 0 al 10 Vamos a bailar con sabor Todo gran recorrido en el mundo de la frándula sonidera La participación de Juanito Gómez El sonido que representa Ixtapalapa Para Fabián Mix Está con nosotros hoy Lobo de la gente de Ciudad Lajo, familia Piedra Siempre Llamba 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 de coraza La cumbia de los efectos especiales para gozar Allí en la fiesta de sonido vikingo Sabroso Ya llegaron, ya están aquí La dinastía Sarco Esta noche Toda la gente de Combo Estrella Allí en la Ciudad del Futuro La gente de Combo Nuevo Toda la sensación Y la tremenda salsera Ahí con el cuacuac Ya llegaron, ya están aquí Todas las famosas cámaras Juanito las que graban solas Dispaciones, el travieso Aparte dedicado Giovanni Para el pequeño Angelito Toda la banda de Tultepec Siempre con Juanito Ya llegaron esta noche El pomo sonar Para Claudia Toda la familia Espinosa Fuentes